No lo imagino, es solo una rueda que corre sin un destino Mi vida sin ti sería tu vida Una casa sin un techo, un pulmón que no respira No sé cómo decirlo, no sé cómo no sentirlo El abrir mi corazón y encontrarlo sin un signo Un destino y el acabado, una vida sin un lado Que me hace a tu amor, que no hace el fracaso El culo no hace cuenta de la sangre de si yo Y el futuro puede ser cuando te llega el dolor Cuando te falta el apoyo de un amigo de verdad Que se hable solo a tu lado, que nunca te fallará El siempre te recibe, tú decides ser hábiles Pero el miedo te detiene y prefieres evadirme No te condenas, no te pides si al final vale la pena Aquí me quiero revuelta, ahora es para ti Para ti que nunca voy a tener las ganas de vivir Si me sigo, yo no quiero seguir así Pues sin ti, todavía siento una rutina gris Pero el revo, ahora es para ti Para ti que nunca voy a tener las ganas de vivir Si me sigo, yo no quiero seguir así Pues sin ti, todavía no sé si me sigo El libre es lo que se ha perdido, no solo No pasa si se mueve Yo culto fronteras y llevo las piedras Deje de esta cara con un coque de las flores Los ojos más rojos se vienen en el solido Solo sienten que uno se está buscando su pronto Juro el abandono de la oscuridad de todo Porque no se salió a Dios, no puedes en otro modo Eres mi todo y todo, la palabra que me salva Que me ama, que me muebla, que me esconde Si llega a quien me llama Que se entrega por mi alma, que me habla el corazón Que salí de los anchas, te prometo que me quiero Que siempre te echo de menos Que la vida no me importa, así que eso quiero Lo que tengo, la repito para ti Me quedo que si lo quieres Te quiero, lo siento, alcanza la vida Te quiero, te lo he pensado Para ti que nunca voy a tener ganas de vivir Y te sorprende no quiero seguir así Pues sin ti todavía se torna un triste gris Y te lo he pensado Para ti que nunca voy a tener ganas de vivir Y te sorprende no quiero seguir así Pues sin ti todavía se torna un triste gris Deje de la sensación, de la vida Deje de la vida, de la emoción y de la vida Tú me miras, yo te sigo Así que con lo dicho No sigues nada, no yo Soy un hombre de ti, me robaron otra mi Y ahora voy a seguir pisando Que soy otro de tanto He dejado mucho menos Alejarme de ti Al terminar de lo fácil es dudarme en el destino Que en el miedo Y no sé mucho más estar aquí Para pasar mi década como caso Me dándome en el caso De paro temporales Quiero volver a ser un momento de reflexión Y al cambio afrodado Al rogar por tu perdón Tu aire de eterno, lo pido y lo acabado Con esta canción, todo por mi redención Tú eres en mi guía, guardame en tu corazón Esta vida ha hecho de que no ha sido la inspiración Deje de la emoción, de todo es para ti Para ti que nunca falla, que las ganas de vivir Y sin ti, me sufrir Yo no quiero seguir así Pues sin ti, todavía es el dolor de lo que está en ti Te quiero y te lo dejo, es para ti Para ti que nunca falla, que las ganas de vivir Y sin ti, me sufrir Yo no quiero seguir así Pues sin ti, todavía es el dolor de lo que está en ti Perfecto Es el dolor de lo que está en ti Es el dolor de lo que está en ti Es el dolor de lo que está en ti ¡Y ahorita lo vemos! ¡Ese nadie en los brazos! ¡Por el Papa! ¡Viva 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 el Papa! Bueno, ahora vamos a cantar Tensito